Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en los mercados financieros. Iniciemos con el mercado internacional, noticia importante de la inflación para la zona de euro en el mes de septiembre, la cual se ubicó en el 10%, bastantes presiones inflacionarias también en Europa, como en el resto del mundo. Por su parte, el mercado de renta fija internacional con resultados mixtos, sin embargo, los bonos del Tesoro Americano en su plazo a 10 años continúan cotizándose en su nivel más alto de los últimos 12 años, en 3.7%. Si pasamos a hablar del mercado de renta variable internacional, en su principal índice norteamericano, el Standard & Poor's 500, también retrocesos, cotizándose por debajo de los 3.600 puntos, su nivel más bajo en lo ocurrido de este año. Por otro lado, si pasamos a hablar del mercado local, renta fija local, fuertes desvalorizaciones, los bonos del gobierno colombiano, los Tes, subiendo aproximadamente 22 puntos básicos en lo ocurrido de la semana. Dato importante fue la subida de tasas de interés por parte del Banco de la República en la reunión de ayer. subió un 1% sus tasas, dejándolas en el 10%. Esto también ante las presiones inflacionarias que está viviendo nuestro país. Por otro lado, el Banco de la República también aumentó el pronóstico del crecimiento del PIB para el año 2022, desde el 6.9% hasta el 7.8%, pero para el año 2023 espera que ese crecimiento del PIB baje. Antes creía que iba a ser del 1.1% y ahora ese crecimiento para el año 2023 lo pronostica en el 0.7%. Por último, el dólar con fuertes movimientos arriba, por arriba de los 4.600 pesos, su nivel más alto desde julio. Adicionalmente, el MSCI Colcap, el principal índice accionario colombiano, también con fuertes desvalorizaciones, caídas de alrededor del 6%, principalmente por descensos en la acción del Banco de Bogotá y la acción del Grupo Aval con caídas del 13% durante la semana y muy bajos volúmenes en la bolsa colombiana. Muchísimas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic, patrocinado por Banco Colombia.